Yo pensaba que me iba a morir, pero gracias a Dios yo estoy aquí. Con su corazón quebrantado, pero al mismo tiempo agradecida por sobrevivir, la pequeña Zoe se recupera de una intervención quirúrgica tras resultar baleada el pasado 31 de diciembre en vísperas de Año Nuevo. La menor de tan solo 10 años fue víctima de una bala perdida, cuyos irresponsables dispararon incluso antes de la medianoche en la fatal y repugnante práctica. Pues gracias a Dios el costo no nos cobraron porque ya lo cubrió insabi. Y pues de la internada sí fue muy cansado y la verdad sí, estuvo muy cansado. Ahí estuvimos bastante tiempo. ¿Y cómo se siente la niña? ¿Qué les expresa? Ella se siente bien, dice que se siente bien. A veces sí, pues sí se quejaba y lloraba, porque ella estaba incómoda ahí en ese lugar, pero dice que ahorita se siente muy bien. En aquella noche, alrededor de las 10.30, Zoe y sus papás estaban en el patio de la casa en la colonia azteca. Ya empezaban a escuchar tanto cohetes como balazos. Sin embargo, sabían que minutos antes de la medianoche debían resguardarse, pues la lluvia de balas arreciaría. Entonces, Zoe se desvaneció y su padre creía que se había caído, hasta que la sangre en su rostro delató la tragedia. Pues según festejando el año nuevo, dañan a terceras personas sin darse cuenta a ellos del daño que causan, porque pues sí, le cambian la vida a uno prácticamente. Y luego yo, pues es mi única hija. No, no, yo sentí feo cuando la llevaba en brazos todo. Cuando ya después de que la teníamos en el IMSS que, no sé, entré en shock, andaba en shock yo y de repente exploté afuera. A más de 20 días del suceso y tras internar a la menor en el hospital, logró salvar su vida y estabilizarse, por lo que fue dada de alta, pero tendría que regresar a una intervención el pasado 18 de enero, de la cual ahora se recupera y al acceder a dialogar un poco, así expresó su sentir a N+. Una bala perdida, como hizo mi papá. Y me caí para atrás. Mi papá me andaba cargando. Y yo pensaba que me iba a morir. Pero gracias a Dios yo estoy aquí. A todos los que estuvieron con nosotros apoyándonos, Gracias, de verdad, de corazón. Y siempre voy a estar agradecida porque a veces dicen que tiene que pasar uno por algo para creer. Creer en tantas cosas porque uno a veces, no, a mí no me va a pasar. Y ya comprobamos nosotros que sí. Con imágenes de Gabriel Fernández y Walter García en la edición. Gabriel Fernández, Adrián Macías, N+. Gracias. 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 Gracias